Hola, ¿qué tal amigos de televisión y medios de Campeche, TMS Noticias? Gracias por acompañarnos otra tarde más de viernes y fin de semana para que nos ven en las repeticiones. Bienvenidos a La Rebanada. Hoy tenemos un especial para los chiquitines y también para los grandes y para las personas que se quieren dedicar a la organización de eventos infantiles. Pero para antes seguir con el tema, les recuerdo que tenemos patrocinadores. Mi nombre es Iván Pumares y el primer patrocinador que tenemos es a nuestra amiga de Germin, que ahorita nos trae un agua deliciosa de guayaba. La verdad, súper ricos todos sus jugos. Ellos están en la explanada del PRI, ahí de las fuentes de Juan Carbo, de lunes a domingo, en la tardecita con este calor. Muy rico para que usted vaya también a probar sus demás jugos y aguas frescas endulzados con stevia. Y también tenemos a los chicos de My Happy K, por supuesto, al lado del PRI, junto al arco. Ahí pueden encontrarlos de miércoles a domingo, de seis de la tarde a nueve y media de la noche. Y antes de presentar, también les quiero presentar a mi compañero que está aquí porque tenemos, la verdad, una tarde súper entretenida, súper padre y súper divertida. Mi compañero Edwin Chávez. Hola, qué tal amigos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Esperemos que, como siempre les digo, les haya gustado el programa pasado con Michelle. Y les recordamos que también tenemos más patrocinadores todavía. Tenemos a Acropolis con esta rica botanita que vamos a rifar al final del episodio. Y también a Yves Rocher, Cosmética Natural. Las redes están apareciendo en pantalla para que vayan a hacer los pedidos de sus productos. Y ahora sí. Ahora sí, ¿a quién tenemos? Tenemos una invitada especial, tenemos a Nadia Show o al show de Nadia que nos acompaña. Ella se dedica a la organización de eventos infantiles, logística, mercancía, bueno, de todo un poco. Y también nos acompaña una persona muy especial que anima todas las fiestas, que es súper divertida y súper buena onda, Ala Chiva. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidas a su programa. Muy buenas tardes. Gracias. Vamos a hablar de fiestas infantiles y todo esto que conlleva la planeación, el coste y algunas experiencias que hayas tenido tú. Porque me imagino, para comenzar, ¿cuántos años llevas en esto de la animación infantil? Bueno, quiero agradecer la invitación. Muchísimas gracias por habernos invitado. Yo soy Nadia Montellano. Hace 15 años inicié con este proyecto de animaciones infantiles, que no fue un proyecto que se haya planeado. Fue un proyecto que salió de la falta de oportunidades que tenemos los jóvenes en encontrar un trabajo. Empleo. Yo estaba estudiando la universidad cuando inicié con este proyecto porque por ahí mi papá se había quedado desempleado y pues él me dijo, él me pagaba la carrera. ¿Qué carrera era? Derecho. Guau. Derecho. Y decidiste, y decidiste, decidiste emprender. Abogado y animador. La terminé, no la ejerce, pero sí la terminé. Y pues, yo me meto a trabajar en un restaurante por ahí de comida rápida donde aprendo las decoraciones con globos, donde aprendo la animación, el arte de hablar en público. ¿De casualidad era McDonald's? ¿De casualidad? ¿En serio? Sí. No quería decirlo, pero sí. Total ni hay aquí. Ya ni hay, ¿verdad? Ya ni hay. Ay, bueno, pues ahí me enseñaron. Sí. Ay, qué padre. Igual, yo estuve en McDonald's y cuando no había animadoras disponibles, a mí era el que me mandaban allá. Y aprendí la animoflexia. Ah, sí. Fuiste animado. Sí. Y de hecho, aprovechando de que Edwin menciona, por si no lo sabían, aquí el conductor Edwin, aparte chef de My Happy Cake, aprendió esa rapidez de servir a la gente ahí en nuestro punto de venta. Sí. Porque lo aprendió en esa empresa, la rapidez, la atención al público, que se lleve la pulcritud, la sonrisa. Sí, y pues ahora veo que también tú tienes una energía y una sinergia muy, muy bonita. Pues yo creo que es nuestra capacitación, ¿verdad? La capacitación es buenísima. Claro. Bueno, pues ahí estuve como un año más o menos trabajando en ese restaurante. Se sale de trabajar mi papá, fue un proceso un poquito complicado porque, pues, pagar la colegiatura y así. Cuando de repente en una fiesta que tuvimos se acerca una clientita y me dice, ¿tú no animas fiestas fuera de aquí? O sea, del restaurante. Y le digo, la verdad es que no, no, este, no sé si estaba permitido, pues, como que con dudas. Claro. Pero, este, me dice, la señora me dice, este, te invito. Como que si fuera una invitadita, ¿no? Entonces me dio la invitación y todo porque ya era como que la tercera vez que la clienta llegaba al restaurante. Yo no iba con afán de ganar, este, pues, que me diera, ¿no? Si no, dije, ah, bueno, con que me dé mi platillo. Con que me dé mi platillo, dije. Y que te des a conocer, ¿no? Pues, bueno, asistí, animé la fiesta y ¿cuál fue mi sorpresa? Que, bueno, tú me comprenderás. En ese restaurante tú eras como que primero decorabas, de todo. Sí, así es de todo. Primero decorabas. Luego de decorar, este, tú organizar. Organizar, este, la fiesta, bueno, hacer los juegos, los concursos, de verdad. Bueno, luego que acababa todo el asunto, ¿quién crees que ni ya? Ajá. 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 Es que realmente sean de todo. Pero bueno, necesitamos, este, personal aquí en TMS, así que ya sabemos. Entonces era como que yo limpiar y todo. Y cuando fui a esa fiesta, pues era una fiesta donde la mamita ya tenía organizado todo. Exclusivamente fui y solamente hice la animación. Hasta me sentí rara porque dije, ahorita le ayudo a limpiar, ya sabes, ¿no? La costumbre. La costumbre. Y no, me dice, no, no, no. Y entonces la señora me da mi dulcero, me da mi platillo, pero me da 500 pesos. O sea, tú sabes. Sí, 15 años. Era muy buena paga. Era muy buena paga. Entonces tú sabes de qué dices. Estos 500 pesos son los que yo ganaba en ese restaurante, pero a la semana. Sí, 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 sí. A la hora. Sí, sí, sí. O estaban 8 pesos a la hora y así. Entonces, imagínate, ¿no? Y decidiste emprender. Y decidí, de esa fiesta salió, fue una ramita esa fiesta, porque de esa fiesta salió otra clienta. Fui con esa clienta y de esa clienta salieron dos clientas más y como que se hizo un árbol así. Un arbolito. Un árbol grande. Es que así es como funciona. Así es como funciona. O sea, realmente cuando empiezas a vender tu producto, no tienes que comenzar así como que enorme. Poquito a poquito te vas dando a conocer con esa persona y luego dos personas y luego tres personas y luego te generas una telaraña de clientes. Así. Que ya, primero te promocionan, luego ya tienes el prestigio de que ellos digan, no, es que es buena, por eso te la estoy recomendando. Claro. Y ya después de eso, pues vienen los contratos y viene el acá. Sí. Yo me salí del restaurante, me acuerdo que en abril, en el último Ronald McDonald que ellos hacían siempre en los abril, como que el evento del año. Bueno, yo apoyo en ese evento y fue el último evento que yo cubrí, porque yo ya tenía mi agenda con cada fin de semana por 500 pesos. O sea, te imaginas. Bastante. Bueno, hablando del precio, hablando de esto mismo, vamos a hablar un poquito de números. ¡Guay! ¡Guay! ¡Guay, rápido! ¿Tú qué tan rentable sientes que es este negocio? Bueno, mira, yo creo que es rentable conforme lo que tú quieras ganar. Lo que tú quieras ganar, todos los negocios son diferentes, definitivamente, pero es como nosotros lo vemos como que cada fin de semana, yo tengo mis números y sé cuánto voy a ingresar así como que de manera general. Tu proyección. Mi proyección. Nosotros actualmente necesitamos 20 eventos para cubrir nómina, costos de producción. ¡Jesús! Gasolina. ¿Al mes? No. O sea, 20 pesos. ¿Cómo? O sea, cada semana. ¡Ay, Dios mío! Cada semana. No, es que ese es como que voy a ingresar. Sí, el para que puedas. Ah, sí, es que ya, para los que no lo saben, ya es una empresa grande, tienen nómina, control, ahorita vamos a hablar con nuestra chica animadora, que también es un esfuerzo pues difícil a veces mantener entretenido a la gente. Para estar entreteniendo a los niños. Ah, ya, ya, ya nos tocó verla, también Arcángel, ya nos tocó ver, animar, y sí es un poquito difícil, ¿no? Platícanos, ¿qué, qué nos puedes platicar de, de tu experiencia como animadora, como conductora? Pues, eh, al principio sí fue como que un poquito difícil porque yo llegué a la empresa de Nadia con una muy buena, este, pues, imagen por el hecho de que me, me, o sea, le dijeron a Nadia, ella es buena chica, no sé qué, y yo ya venía con una vara alta y decía, y si no lo cumplo, y si este es mi primer show, sí fue así como de que, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Pero al fin y al cabo la experiencia que también me dio ella de que confío en mí al momento de aventarme y decirme, vas, porque ya me dijeron que sí puedes, porque dicen que lo haces bien, que haces todo muy bonito, entonces sí, sí fue una gran experiencia el que me aventara al ruedo, y sí, el tener aquí la chispa todo el tiempo de que sí, no sé qué, y los niños, y ahí, ay, ¿cómo son los niños? O sea, es, es, es una pregunta que creo que a la gente le interesa. Hay de todo, hay de todo, porque hay niños que son muy obedientes desde el minuto uno y quieren jugar contigo y obedecen tus reglas y todo, y hay niños que los tienes que estar llamando más con premios, con canciones, con música, y estar, si ellos son activos, uno tiene que ser el triple de activos para que te presten atención y te estén viendo a ti, porque también lo que tratamos de aquí es tener el show para los niños, pero también que los papás estén viendo nuestro show, porque no nos funciona mucho el de solo con los niños, o sea, sí solo jugamos con los niños, pero también queremos que los papás vean cómo este interactuamos con los niños para que vean que somos un buen show, porque al fin y al cabo eso es lo que a ellos les llama de que, ay, interactuaron conmigo. Me los van a cuidar. Ajá, o sea, las estamos pasando. O sea, no solamente van a llegar y van a hacer, sino me los van a cuidar. Nosotros no es como que hagamos burla de los niños, es lo que menos hacemos, no nos gusta, nosotros somos de jugar con los niños y que los papás vean la diversión de sus hijos en nuestros shows. Entonces sí, entonces sí tenemos que estar así como hay que siempre felices, arriba la energía y al fin y al cabo uno cuando hace un buen show, lo nota en el último aplauso. Sí. Cuando decimos, bueno, este fue, nos vemos hasta la próxima fiesta, porque es la frase que normalmente tratamos de decir, nos vemos hasta la próxima fiesta y nos despedimos y nos damos la vuelta a escuchar esos aplausos. Es así como de que hice un buen show. Hay un, hay un crítico de Hollywood que dijo, el público más difícil es el infante, porque si algo no le gusta, se va a parar y se va a ir. Sí, o se va a ir. Se va a entretener en otra cosa. Se va a entretener en otra cosa. Sí, y me ha tocado shows en los cuales tenemos miniferia, tenemos toro mecánico, tenemos inflables y los han contratado y se bajan de allá para venir a jugar a los shows porque ya vio que a un niño ya le gustó y yo quiero ir a ver qué está haciendo. Porque a veces también hay, hay personas que es así como de que ya no me gustó, me voy al juego. Y no, nosotros lo que tratamos es de todos los niños traerlos aquí sin decirles, vengan. Nosotros con nuestras canciones, con nuestro ritmo, con nuestros juegos, tratamos de que vengan y es donde los papás se dan cuenta de que lo están haciendo bien porque al fin y al cabo los niños aquí están y aquí están jugando y aquí están haciendo nuestros juegos, nuestros retos. Porque también tenemos como para el más chiquitito de la casa, como hasta para los adolescentes que para mí sí son uno de los más difíciles porque son los que con más pena, con los que con más miedo, pero al final se sueltan. Al final son, son los que terminan más divertidos y eso es lo que los papás buscan, que nosotros. Y por ejemplo, cómo, cómo, perdón que se interrumpa, cómo, cómo escojo yo a la persona que me van a mandar o, o sea, tú ya dices a esta le toca o cómo, cómo funciona. Ok, en la parte de la organización de los eventos, como le comentaba, yo lo hice durante mucho tiempo. Llevo 15 años en el negocio, lo habré hecho 8 años y ya después de esos 8 años yo tuve a mis bebés, me retiro, me pongo en la parte de atrás de logística y empiezo a entrenar gente nueva, gente este dinámica con chisas como la chiva, tenemos también a Josué, tenemos también a Arcángel, o sea, son chicos que tienen un poquito más de energía, este, que están al frente de, de las fiestas y nosotros tenemos como que le decimos al cliente, son estos animadores que tenemos. Usted prefiere alguno en especial si el cliente por, por X o por Y tuvo la experiencia con un animador o tiene una conexión con el animador y prefiere este animador siempre y cuando esté disponible con muchísimo gusto se le puede asignar. Ya si no está disponible, pues ya se le asigna cualquiera de los 5 animadores que nosotros tenemos actualmente. Ya. Y por ejemplo, los paquetes que manejas, escuché que dijo la chiva que hay feria, que hay brincolín, que hay inflables, toro mecánico. Dino mecánico. Dino mecánico, eso es nuevo. Sí, esto ahorita está de moda lo de los dinosaurios. Sí, los dinosaurios, sí. Este, que, que, platícanos de eso, sí, ha habido fiestas donde te contratan toda la feria. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué paquetes nos, nos tienes? Bueno, como comentábamos, eh, antes de, de iniciar al aire, hay fiestas en los que, pues hay de todo, ¿no? Eh, dependiendo también qué tan grande va a ser el evento, cuántos niños van a ser. Y pues sí, este, nosotros manejamos lo que es un paquete, el paquete plus, que ese paquete plus incluye prácticamente todo lo que tenemos. Tenemos una feria inflable, eh, que, que nos acaba de llegar, hace como dos meses nos llegó, muy llamativa para los niños. Nos puedes pasar fotos de, ahí está, van a pasar las imágenes de. Sí, claro, con muchísimo gusto, que es la única que tenemos aquí en, eh, en la ciudad. También el dino mecánico, el dino mecánico es, fue un, este, un boom cuando lo traemos. Sí, está de moda. Sí, sí. Realmente es un dino. Es un dino que hace la función, que hace un toro mecánico, pero el dino. Pero pues también es así como que siempre nos ha gustado traer algo diferente. Marcar la diferencia. Marcar la diferencia. Lo estábamos hablando con Jan Pacheco cuando tuvimos el programa de emprendimiento, que vayan a verlo también. Este, que el poner tú, marcar la diferencia entre otros servicios va a ser que te busquen. Inclusive no solamente en tu rama, sino en la gastronomía de la misma forma. Tienes que darle algo diferente al cliente, ya sea precio, calidad, el servicio, la atención, para que te puedas diferenciar, destacar de la competencia. ¿Tienen mucha competencia o...? Mira, hay algo que yo siempre he dicho y que mis redes sociales siempre expongo. Y yo siempre digo, para mí, mi competencia soy yo, mi empresa. Totalmente. No tenemos competencia. Yo compito contra mí. ¿Qué es lo que yo hice el año pasado? Hoy no lo puedo estar haciendo. ¿Qué puedo mejorar? Es que a veces pasa, por ejemplo, ya que trajiste el lino y la feria de inflable, ¿no? Falta que al mes ya los demás que se dedican a esto también tienen la feria inflable y el lino y bla, ¿no? Entonces puede ser... También es válido. Es válido porque, ¿sabes qué pasa con ello? Que a ti te motiva. O sea, tú te motivas a que, ay, yo ya tengo esto y ya alguien más tiene lo mismo. Me motiva y que diga, ok, yo necesito algo nuevo. O sea, ¿te imaginas qué aburrido sería como que todos tuviéramos lo mismo? Entonces, eso es como que yo siempre trato de decir, no me fijo, me fijo en lo que yo tengo el año pasado. Y eso fue lo que pasó con los arcos, que fue de que cuando estuvo lo de pandemia, hacían lo de que las caravanas y salieron de que los arcos y ahorita tenemos como seis arcos. Entonces, ustedes lo... Sí, fuimos los pioneros. Fue los pioneros aquí en Campeche que trajeron los arcos y luego las cosas inflables. Contamos con casa inflable en Navidad, nuestro pino inflable, nuestro sante inflable. ¿Y de cuánto estamos hablando? Porque sí, luego así como que, a números... Números. ¿Cuánto te cuesta el paquete más caro? Bueno, el paquete más caro. Y el paquete accesible, porque luego estamos buscando... Claro, economizar. No sabemos, realmente no sabemos. Facebook no ayuda. Y la gente que está buscando estos servicios igual como que todavía no sabe dónde buscarlos. Entonces, estamos aprendiendo a ser adultos también. Por cierto, ¿cuáles son sus redes sociales para que los vayamos pasando una vez? ¿Cuáles son sus redes sociales del show de Nadia? En página de Facebook está como show Nadia y en Instagram como igual arroba show Nadia. El mío es en Instagram nada más la chiva. Así me cuenta como la yo en bajo chiva. En Instagram, así me cuenta. Y ahí están los paquetes que nos van a mencionar, ¿no? Sí, ahí pueden encontrar ustedes. Nosotros regularmente siempre somos de publicar el precio. Esto es tanto lo que tú puedes encontrar. Referente a tu pregunta, la verdad es que no es como que yo te diga, mira, este es el mejor paquete para la mejor fiesta. No es como que lo son los papitos quienes deciden que este año se va a hacer una fiesta sencilla porque tal vez el año pasado le hicieron una fiesta grande al niño y este año le toca hacer algo sencillo. Y para ello también tenemos paquetes muy accesibles como lo que es el show con video. El show con video tiene un costo de mil novecientos pesos que es precisamente su palabra, Luis, es convivencia del personaje con la animadora, hacen los juegos, los concursos, animan las piñatas, las mañanitas y hasta ahí es la parte de la animación, ¿no? De ahí ya tenemos lo que es el show como que el que te incluye vino mecánico o toro mecánico, tú eliges entre ellos dos, te incluye la feria inflable, te incluye lo que decía Estela Chiva porque los arcos los sacamos para pandemia, no sé si alguna vez lo vieron. Sí, 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 sí. Padrísimos porque ahí los vehículos pasaban y era así como que otro concepto de fiesta. Pero se va la pandemia y nos quedamos con cinco arcos. Con cinco arcos. ¿Qué hacemos? Entre caramelos. ¿Qué hacemos? Y todavía al final de la pandemia traen el más grande, el de dinosaurio, una cosa hermosa, hermosa. Creo que sí lo llegué a ver. Sí lo llegué a ver porque muchos hicieron de dinosaurio y creo que usaban el arco. El arco es como un dinosaurio. ¿Y esas cosas por separado se pueden rentar o es necesario contratar un servicio? Claro, no es necesario el paquete. Si el paquete plus te incluye todo, o sea, el arco de entrada. Te decimos, el arco de para que entren y la gente te da un efecto guau y vea, por ejemplo, el dinosaurio es padrísimo, está padrísimo, tiene su boca así abierta, ¿no? Se ve impresionante. Entonces tú entras y es como que nosotros nos proyectamos en la fiesta. Entres, está el arco, está el dino mecánico, el show infantil con los dinosaurios. Tenemos hasta un dinosaurio bebé. Ajá, tenemos tres dinosaurios grandes y el bebé que siempre anda con la animadora en su huevito y así. No, 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 no. Ay, qué padre. Nos caracterizamos así como de cazadores, o sea, de cazadoras y en casa de mis compañeros, pues de cazadores, ¿no? Entonces también ayudamos. Vale la pena. Igual ayudamos a la temática de que, de qué vas igual cuando es de Beliveto y así igual tratamos de que nosotros las animadoras vayamos caracterizadas. A eso iba. Personajes te refieres, aparte de tu personaje, a las caricaturas, a los muñecos. O sea, ¿cuáles son los más pedidos por los niños y las niñas? Actualmente, ¿por qué? Actualmente, mayormente son las princesas para las niñas y normalmente son los Spideys o los Spiderman de diferentes colores. Y si es tan buenote los Spiderman, porque luego, ojá, ponle esponja. Bueno. Luego las mamás no disfrutan. Los muchachos hacen lo que pueden. Ah, bueno. Ponle esponja. Pero tratamos de llevarlo a lo mejorcito. Es lo que hago. Siempre tratamos de llevarlo a lo mejor. No, porque la otra vez vi una fiesta, el pobre Spiderman. Parecía, pero de Somalia, porque es flaquito. Pero bueno, hay para todo. La inocencia, la inocencia de los niños. Claro. Es igual que hay un Spiderman. Y la emoción, ¿verdad? Hay su versión. Hay su versión. Hay su versión. No lo he visto. Un Batman flaquito. Hay su versión de Spiderman. Me imagino que al final de la fiesta, ya cuando están entregando las cosas, que terminas, como lo dijiste, el último aplauso, esa sensación de satisfacción ha de ser muy bonita. A mí me pasa cuando yo vendo un pastel completo que digo, ¡ah! Eso me encanta. Y aparte la energía de los niños y de los papás es muy padre, ¿no? Ver a tus hijos que están disfrutando la fiesta y que están entretenidos y que están pasando un momento agradable, aunque se hayan portado mal, este, pues es padre, ¿no? Y distraerse más que nada, disfrutar. ¿Tú consideras que sí marca la diferencia contratar un servicio de animación para una fiesta? Claro. Cien por ciento. Porque no es lo mismo llegar a la fiesta y es así como de que, ¡ah, sí, he festejado! Y vamos a bajarle la piñata y vamos a bajarle y vamos a cantar las mañanitas. Sí marca una diferencia que alguien lleve la batuta. Claro. Porque también, pues, por los juegos y porque hace feliz al niño. Porque también tratamos de darle su momento especial al cumpleaños. Sí, porque es su cumpleaños. O sea, porque hemos visto que a veces eso no pasa, cuando te das cuenta, ¿y el cumpleaños dónde está? Entonces, nosotros tratamos de siempre tener al frente al cumpleaños porque es su día especial, porque a él es el que se le está celebrando. Entonces, nosotros tratamos de siempre el foco en ellos, no tanto en nosotros, sino en ellos. Con nuestra animación tratamos de que sea su momento especial, que note que es su fiesta, que por algo los papitos están invirtiendo en este momento especial para su nene, ¿no? Entonces, sí noto una diferencia. Igual al momento de mañanitas, pastel, más que nada que son más repetitivos entre una fiesta más sencilla. Y por sencilla me refiero no a económicas, sino al hecho de que porque igual existen fiestas majestuosas en las que no hay animación y a veces pasa como que desapercibido. Entonces, sí es así como de que sí se nota una diferencia. Claro, y también los papás se contratan para que nosotros hagamos los que ellos no quieren hacer, porque tú te recordarás cuando nosotros nos hacían nuestras fiestas. Sí, que te... La tía era como que la que... A ver, todos cállate. Era la que llevaba la batuta de... Ajá, y la tía era la que organizaba la batuta. Que el pastel que yo, que de la abuelita y el pastel, o sea, te imponía mucho el... Entonces, nosotros somos como que hablados para entretener a los niños porque los papás no lo quieren hacer o porque quieren simplemente un show. Disfrutar la fiesta. Disfrutar la fiesta. Sí, pues ya pagué un montón de cosas. Quiero sentarme acá a verlo. Ya que tú te toque llevar y que tienes que repartir y que tienes que hacer. Sí. Sí, así es. Sí, bastante. Yo le he visto, bueno, porque no solo en una fiesta se divierte uno, sino también come bien rico, como los chicos de My Happy Cake. Chicas, aquí tenemos un cheesecake de fresas. Voy a dar esta batuta porque yo ya he probado varios postres de nuestros compañeros. Yo sí estoy bien. Y el tecito de Yermit. Sí. ¡Wow! Yo sí los he probado, la verdad, muy ricos. Una vez me lo invitaron, otra vez he consumido porque también me encanta apoyar a emprendimientos y la verdad, delicioso. Muy rico. Cheesecake de fresas, ya lo saben, en la explanada del PRI. Y antes de terminar, chicas, ¿algo más que quieran agregar? Nada, pues muchas gracias por la invitación y pues que contraten Show Nadia. Show Nadia, que están apareciendo aquí abajo, sus redes sociales. Sí. Y teléfono, número de teléfono, WhatsApp. Sí, estamos en redes sociales, como comentaba Chiva y como Show Nadia. Y también los pueden encontrar en WhatsApp, 1-81-140-6578, que su servidor es la que está atendiendo las 24 horas del día. A veces tenemos promociones de 3 de la mañana. A veces lanzan las promociones de que voy a poner en renta el 20%, 30% a las 3 de la mañana. Los que alcanzan, cuando yo me despierto. Buena estrategia. Sí, muy buena estrategia. Porque van a estar pendientes de tus redes sociales. Están esperando, o sea, ponen su alarma, creo yo, de que vamos a... Sí, ponen su alarma. Para que puedan contratar el show y la verdad, nosotros más que gustosos que nos inviten a sus fiestecitas, como para niños, adolescentes, tenemos arcos, tenemos toros mecánicos, miniferias, igual animamos fiestas acuáticas, porque a veces de que por estos calores hacen fiestas en la piscina, de que, ay, pero no van a salir los niños de la piscina al show, porque no, entonces también podemos hacer el show. Te metes a hacerlo en la piscina. ¡Ay, qué padre! O sea, llevamos auxiliares. Ya tiene usted su estrategia. Sí, llevamos auxiliares para hacer en la piscina. Es una muy buena, ¿cómo se llama? Visión. ¿Cómo puedes estar diciendo? Es un negocio muy redondo. ¡Qué padre! Hay de todo. No sabíamos. Bueno, no sabía. Pues yo quiero agradecerle a todas mis clientitas su fidelidad, su confianza, que han tenido con nosotros. Hay clientas que hemos tenido desde hace 15 años exactamente, que nos han contratado desde el primer día que yo empecé a dar show. ¡Guau! Le quiero agradecer porque también es importante mencionar que no es fácil salirte tú como animadora y luego tratar que los clientes, pues, pidan a los animadores porque tal vez no le tengan la misma confianza. Queremos agradecer infinitamente ese detalle de parte de nuestros clientes, por nuestros animadores. Arcángel, Chiva, Josué, también queremos darles las gracias a ellos porque hacen un excelente trabajo. Y a ustedes por habernos invitado el día de hoy. Estamos muy, muy contentas y, pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Así que ya saben, chicos, contraten al show de Nadia, compran de los chicos de My Happy Cake, también le compren la Yermit y les recordamos también que la Acropocon será los 10, 16 y 17 de noviembre para que vayan ahí a ver, pues, esta bonita convención. Y toca el momento del sorteo. Así que la primera persona que mande un mensaje al número que está apareciendo en pantalla con la palabra show Nadia, se va a llevar el regalito. Así es, y nos ponemos en contacto. Muchísimas gracias. Esto fue La Rebanada, televisión y medios de Campeche. Números y redes sociales aquí en pantalla. Nos vemos. Gracias, Edwin. Gracias, chicas. Gracias. Nos vemos. La Rebanada, televisión y medios de Campeche. Gracias por ver el video.